Música Yo solo quiero besarte la coca Y decirte tan apita sanguíno Y yo te vuelvo como un lobo cáncer de vivir lo que nunca has vivido Para esconderte bajo mi zapatas Para poder hacerte mi mujer Para esconderte bajo mi zapatas Para poder hacerte mi mujer Música 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 y 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